Bajo la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado, Auto Estéreo, un programa a toda marcha. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, un placer como siempre saludarlos. Igual que saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado, ¿cómo estás Alonso? Buenas tardes. Muy bien Sergio, ¿tú? También muy bien, muchas gracias, con frío. Sí, hoy sí me sentí como el abuelito que parezco que soy, pero que no soy. Estas canas son muy prematuras a mis 37 años, pero hoy sí me sentí porque estaba... De radio, dirás. Sí, verdad. Porque estaba precisamente en la recámara y me empezaba mucho frío, o sea, de que sí tuve que prender el calefacción. Sí, porque así como viejito, con chamarra, con la calefacción y todo porque está demasiado frío. Sí, está fresco. Pero bueno, yo creo que el cielo jalisciense llora por lo que está sucediendo en este momento, en el salto, ¿no? Que es la ceremonia de cierre de la planta de autos de Honda de México. En el salto. En el salto. Honda va a seguir fabricando en Celaya, pero después de 24 años de inaugurada y alrededor de 840 mil vehículos producidos, se cierra la producción, la fabricación de coches en nuestro estado. Es triste, ¿no? Sí, se siente feíto, ¿no? O sea, sí es como de ouch, ¿no? Sí. Porque, perdón, sabemos todo lo que implica tener una planta de producción y finalmente el que Honda fabricaran en Jalisco era como hasta de orgullo para todos, ¿no? Entonces, como digamos, tenemos la planta de Honda y todo, pues bueno, ya finalmente dice bye, ¿no? Y aclaramos mucho que es la planta de Jalisco porque luego, ya ves que hay gente que malentiende. Ay, Honda se va de México. Ajá, Honda se va de México. No, no se va de México. O sea, se cierra la planta de Jalisco. Es muy triste porque la planta que hoy está en Celaya, la misma Honda intentó que fuera en Jalisco. Pero no tuvo el suficiente apoyo, la suficiente visión de las autoridades locales en la época, en la época de Emilio González Márquez y su gente, ¿no? Él estaba más ocupado haciendo oración y esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba más preocupado con el templo ese que todavía no termina. Sí. Y el hecho es que Honda buscó otro lugar, lo encontró en Celaya, construyó allá su planta gigantesca. Ajá. Y poco a poco, la planta del Salto fue perdiendo importancia. La fábrica que hoy se cierra, ¿no? Como les decía, produjo alrededor de 840 modelos. Se inauguró en 1994 con la producción del Accord. Era el final de la generación de ese Accord. Duró poco menos de un año, alrededor de dos años. Perdón, duró poco menos de dos años, ¿no? La producción de ese coche, hasta que llegó una nueva generación. Y luego de esa generación que se fabricó completamente, toda la generación fue producida en el Salto, se empezó a hacer la CRB. Y en la última etapa, hasta ahora, se fabricaba la HRB. La HRB que también se fabrica en Celaya. Ajá. Y que aquí la teníamos como complemento de la producción de exportación a Estados Unidos. Sí. Y bueno, ya no. Hay, ya sabes, muchos rumores que los chinos van a comprar la planta, etcétera. Y no, digo, ojalá, pero quien, gente que es muy cercana a esa planta y a Honda de México dice que, pues no. Lo más probable es que no sea así. Pues mira, lo, o sea, sería bueno para el tema de conservación también de empleos. Porque aunque se supone que se les, no lo han entendido, se les dio oportunidad a muchos empleados de emigrar, ¿no? A Celaya. Sí. Pues finalmente no todos caben, ¿no? Y no todos se quieren ir. Sí, no todos caben, no todos se quieren ir. Algunos optaron por retiro voluntario, ¿no? Y otros, pues de plano, pues liquídeme o algo así, ¿no? Sí, claro. Y, pues se pierde eso. Y con eso se pierde esa industria en Jalisco, que es importantísima para la economía mexicana. Ajá. Y que va a enfrentar un periodo muy, muy difícil con el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, donde realmente el gran perdedor es México. Y aquí teníamos esa industria, ahora ya no. Y se siente, se siente feito porque sientes hasta como un retroceso, ¿no? Sí. O sea, aunque realmente, digo, por ejemplo, a ti y a mí y a la gran mayoría de las personas ni nos iban ni nos venía la planta. Sí, sí. Pero sientes un retroceso porque finalmente es una industria importante que teníamos en el Estado, que generaba empleo, que generaba servicios, que generaba muchas cosas que ya no va a estar. Y por un equipo, tal vez, de personas que no supo valorar lo que representaba tener una planta así y atraer y crecerla. Y, bueno, pues hoy se cierra y ojalá, digo, se pueda mantener esa. Ojalá se pueda traer otra planta, que no lo veo sencillo, de alguna otra marca en el futuro. Sí, ojalá. Ya se ha intentado en el pasado y no se ha logrado. Pero, bueno, aprovechando el tema del rumor de que esa planta sería comprada por alguna marca china, ojalá, no creo, pero ojalá. Ayer también, Jack, una marca china que produce en México, en el Estado de Hidalgo, en régimen de CKD, ¿qué significa eso? Significa que las partes vienen prearmadas de China y se ensamblan en México, ¿no? Entonces, es una planta ensambladora en Hidalgo. Bueno, ayer Jack hizo el lanzamiento de, bueno, no el lanzamiento, la presentación inicial de un nuevo auto, Alonso. Tú estuviste por allá. Sí, acompañamos a los amigos de Jack México, en Ciudad de México, precisamente, para su cierre de fin de año. Ellos cierran con 30 agencias en la República. Solo en este año abrieron 11 nuevas y han generado más de 100 empleos directos. Y tienen pensado, obviamente, el siguiente año abrir todavía mucho más agencias, ¿no? El plan de ellos está en un crecimiento muy rápido, no a la velocidad que lo tuvo Kia, porque tampoco tienen... No, bueno, es que Kia es todo un caso. Kia llegó con la chaquera en blanco, así, firmada, y ella en blanco, ¿no? Y acá no, acá es un trabajo en el que... Algo que a mí me ha parecido muy interesante es que van muy de la mano con los distribuidores. Muy de... Son grupos, son un grupo muy pequeño de distribuidores, que tienen varias agencias, y las decisiones, precisamente, ahí platicando con ellos, decían que las decisiones son mucho más rápidas, son prácticamente en la mesa entre amigos, por así decirlo, y los han estado involucrando mucho en temas del crecimiento de la red, de la incorporación de nuevos productos, y se presenta el J7, que es un sedán del tamaño de un Jetta, un Forte, más o menos, que son similares, con un motor 1.5 turbo, de 150 caballos, con opción... Bueno, algunas versiones con caja manual de 6 cambios, y CBT, pero que en las versiones equipadas, por ejemplo, va a tener alerta de cambio involuntario de carril, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, todas las versiones, hasta donde sabemos, tendrán seis bolsas de aire, control de estabilidad, frenos con ABS, tiene algo que la gente siempre quiere tener muy grande, que es la pantalla, no sabemos si va a llegar en todas las versiones, pero por lo menos, es una pantalla, no nos dijeron pulgadas, pero es muy grande, es tipo Tesla. Se ve grande. Sí, se ve que la tiene grande, el coche. Se ve tipo pantalla de Tesla, y tiene algunos elementos interesantes, como iluminación en el interior, toda la iluminación, de hecho, es LED, faros full LED, calaveras LED, totalmente. Hay una parte que me gustó mucho, es en la pared trasera, sale de las calaveras, una firma en LED, y atraviesa toda la cajuela, y me recuerda como Aviator, por ejemplo, ya ves que también todo, es, digo, no se parece en diseño, pero es una barra de LED muy delgada, que corre a todo lo ancho del coche, y lo interesante también es que es carrocería liftback. Sí, resulta muy práctica. Sí, o sea, y única en su segmento. Única en su segmento es, se abre la cajuela con todo y el cristal, como el Toledo, por ejemplo. Como el Toledo. Y, la verdad es que el coche, y yo lo platicaba con algunos colegas, tú vas a una agencia de IAC, te subes a un J4, por ejemplo, y dices, es como que lo que mucha gente tiene en la cabeza, ¿no? Es un producto que ya tiene mucho tiempo, fue desarrollado hace mucho tiempo, y te le nota. Vas subiendo de gama, y vas viendo cómo los productos han ido evolucionando, y lo notas, lo notas en la calidad interior, lo notas en el equipo, y pasa eso con el J4, o sea, te subes y dices, ay, mira, o sea, se nota que es el producto más nuevo, porque hay nueva sensación de calidad, hay nuevos materiales, hay equipo diferente, sé que por ahí, ahora sí ya viene pronto la actualización con los sistemas de entretenimiento Android Auto y Apple CarPlay, por lo menos es la intención ya tenerlo pronto, y bueno, pues ellos están vendiendo ahorita más de 500 coches mensuales, platicaba con ellos, digo, por ejemplo, Peugeot acaba de llegar a sus primeros mil mensuales, y Peugeot tiene 20 años en México, y ellos están a la mitad, a 500, pero llevan dos, tres años en México, o sea, el ritmo de crecimiento ha sido muy rápido, y ellos esperan superar las mil unidades vendidas mensualmente en promedio, en un año, año y piquito a lo mucho, o sea, es un plan ambicioso, pero ojalá, ¿no? Para el bien del, digamos, del consumidor mexicano, eso, mientras más marcas tengamos, más opciones tengamos, mejor. Bueno, en otro tema, ayer tuvimos la visita de Miguel Barbeito, el presidente de Mazda de México, aquí en la ciudad, él vino a la reinauguración, de uno de sus cuatro distribuidores, de los cinco, creo, distribuidores en Guadalajara, y con eso, con esa remodelación que sufrió ese distribuidor, que está ahí por la avenida Américas, se completa en Guadalajara, o, sí, en Guadalajara, la nueva imagen de la marca a nivel local, ¿no? En todo el país todavía faltan algunos distribuidores en acudir a esa nueva imagen, pero lo interesante es que ayer también se hizo el anuncio que la marca ya ha vendido 500 mil unidades en todo el país, y en esa agencia se vendió la unidad número 500 mil, era un Mazda 3 hatchback gris, muy bonito, que una muchacha lo decidió comprar, y la marca, por ser la unidad número 500 mil, decidió regalarse. Qué padre, ¿no? Qué padre regalo de Navidad, ¿no? Sí, claro. Todo sensacional, ¿no? Obviamente, haters en red social, ¡um! Pues, está mañado, era la novia de no sé qué, pues no, la muchacha está ahí con su esposo y todo, o sea, claro, pero, pues, haters, gonna hate, entonces, pero, pero, qué padre también, el crecimiento de Mazda, digo, hace poco cuando fue la presentación de CX30, nos platicaban precisamente de que ya iban a alcanzar esa cifra, la cifra de, si no mal recuerdo, más de un millón de unidades exportadas, o casi un millón. Producidas. Producidas. En febrero deben alcanzar un millón de unidades producidas, en los seis años que tiene la planta de salud. Entonces, son, son cifras importantes que de repente no estamos tan conscientes de ellas, y, y es padre, uno, saber ese tema, esa cifra de producción, y dos, también decir, de la cifra de ventas en México, ¿no? Así es. Vamos a un corte a los... teléfonos 3122-4200-3122-4266, y número de WhatsApp 33-1880-7641. Vamos a un récord comercial, amigos, ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. La familia Chevrolet tiene un nuevo miembro que sin duda es un auto excepcional que llega lleno de tecnología superior a su categoría. Su nueva generación de motores turbo, conectividad total y diseño hacen de este auto algo sin precedentes. Sobresale un motor turbo, eficiente, que tiene la potencia que necesitas, ahorrando gasolina y brindando un manejo deportivo. Además, cuenta con Chevrolet OnStar, que lleva la seguridad a otro nivel con un asesor disponible para ti 24-7. En caso de que tú tengas un accidente, a través de sensores que están colocados en el vehículo, enviarán servicios de emergencia hasta donde tú te encuentres. Eso no es todo, pues en caso de robo, podrán localizar y recuperar tu auto con ayuda de las autoridades. Incluso tienen algo que no has visto antes. Conectividad total, Wi-Fi Chevrolet para hasta 7 pasajeros. Todos podrán estar en contacto en todo momento. Además, MyChevrolet App, con la que estarás en contacto con tu auto, incluso cuando estés lejos de él. Sobre todo, tu diseño moderno te hará sobresalir a donde vayas. Así que ya sabes, Chevrolet Onix es un auto que dice todo de ti. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo. Una aclaración antes de seguir con las preguntas de ustedes. El número de vehículos producidos en El Salto fue de 1995, no 94 como había dicho, hasta 2019 fue de exactamente 829,407 unidades producidas en la planta de Honda del Salto que cierra hoy su producción. O sea, más de 800,000. Sí, casi 830,000 unidades en 24 años. Muy bien. Bueno, ¿vamos con preguntas? Vamos con preguntas. Quiero comprar un 301 para taxi ejecutivo. ¿Me recomiendan el diésel? Sí, se lo conoce en el diésel. Y si es cierto que tiene frenado asistido, ¿qué es? Me imagino que se refiere al AFU, que llama Peugeot, el asistente de frenado. Como el BAS, ¿no? De las otras marcas. Ajá. Fíjate que no sé si tenga. No sé. Pero, entra a la página de Peugeot, ¿no? Y con la ficha técnica debe especificarlo, ¿no? Tirándola que no creo. Yo creo que el AFU sí lo tiene, pero hay que ver. Oye, acá nos van a aclarar que Emilio González Márquez fue gobernador. Aquí es la importancia de escuchar, no nada más, ¿no? Y perdón que te lo diga así, amigo, pero Emilio González Márquez fue gobernador de 2007 a 2013, no hace 24 años cuando llegó Honda. Es que nosotros no dijimos eso, dijimos que Honda quiso traer la producción de la nueva planta que ahora está en Celaya, que era cuando Emilio González Márquez era el gobernador del estado. Y no se logró una negociación. Así es, o sea, no es que él fuera el gobernador cuando llegó Honda. Ajá. Él era el gobernador cuando Honda inauguró o cuando Honda empezó la construcción, no, ni siquiera cuando empezó, cuando Honda decidió la construcción de la planta de Celaya. O sea, una nueva planta, ya existía la de aquí. Ya existía la de aquí, ya fabricaba, cuando querían hacer una nueva, Emilio González Márquez era el gobernador. Y él estaba preocupado haciendo otras cosas. Así es. Y Honda quería hacer esa nueva planta en México. Perdón, en Jalisco. Y pues no se pusieron las pilas, se fueron a Guanajuato. Pues sí. Excelente programa. Estoy por cambiar mi evento 2015 y he estado viendo entre Corolla, Jetta o Mazda 3. Mi presupuesto me da para un 2016 o 2017. ¿Qué me recomiendan? Gracias. Pues mira, Mazda 3 por manejo, por acabados, ¿no? Y me iría por Corolla, por durabilidad, por reventa, por espacio. Sí, y sobre todo si es el 17, para el modelo 2017, si puedes ir por ese, tuvo mejoras mecánicas, el G-Vectoring y todo eso, que son algunas mejoras que tuvo el Mazda 3, precisamente como modelo 2017, que van a ser de mejor manejo, más, un poco más seguro, más agradable, más confortable, el andar en el Mazda 3. Muy bien. La respuesta del 301, tenías tu razón, Alonso, sí tiene, el Peugeot 301, sí tiene el sistema de, el AFU, sí, el AFU, el asistencia de frenado de urgencia, en, en esa versión, excepto, la versión Active de gasolina, ya, o sea, el diésel tiene las dos, y el de gasolina, solo tiene en el Alur, si no me equivoco, debe ser un sistema, que cuando tú frenas de emergencia, ese sistema ejerce más presión, sí, en los, en los frenos, así es, por acá nos dicen, que ya los escucho, y que sí cree, cuando decimos que todos, la quieren más grande, la pantalla, pues sí, sí, de hecho, y hablando de pantallas grandes, Cadillac va a presentar en su Escalade, en febrero del próximo año, una pantalla de 38 pulgadas, con, la pantalla más grande del mundo mundial, así es, con resolución, el doble de resolución, de una pantalla de 4K, sí, y estará en la nueva Escalade, ¿cómo es esa pantalla? Pues básicamente, desde la salida del acondicionado, del lado izquierdo del conductor, hasta el centro del tablero, va a ser pantalla, una pantallota curva, a oler, muy padre, muy carísima, ¿no? Sí, se va a ver muy flashy, apantallante, así es, pues es que se dieron cuenta, de que, quien estaba apantallando ahorita, en ese segmento, era Lincoln, y, pues, las ventas de la Navigator, crecieron tanto, que estaban ya, incluso amenazando, el reinado de, de GEM, entonces, les urgía hacer eso, ¿te gustó? ¿No hemos platicado de, hemos platicado aquí de Suburban, de la nueva generación, ¿te gustó? Yo creo que no hemos platicado, mira, sí me gustó, excepto la versión Z71, soltó de tajo, y no me gusta como quedó el frente, el resto me parece que está bien, lo que, no estoy, tan convencido, es que, un producto, del tamaño de Suburban, tenga que ser, más largo, para ofrecer, más espacio interior, o sea, Expedition, y Navigator, pues, mantienen el mismo tamaño, y tienen espacio interior, o sea, si, la hicieron, ahora, en teoría, la tercera fila de asiento, la Suburban, ya tiene 20 centímetros, más de 20 centímetros de espacio, a más, que la anterior, mucha falta le hacía, pero, a costa de hacerla más larga, híjole, va a ser un autobús eso, imagínate, lo difícil que va a ser, si ya es hoy, imagínate en el futuro, lo difícil que va a ser, estacionar a una Suburban, pues sí, o una Scalade, sí, pero estéticamente, a mí sí me gustó, las versiones de lujo, sí, me gustó, y también, también se me hace raro, que Suburban mantenga Scalade, no, pero que Suburban mantenga el motor 5.3, que, ya, hay que darle su buen retiro a ese motorcito, como siempre los mejores, una pregunta, ¿cuál se maneja mejor, Versa, o Mazda 2, saludos desde la Ciudad de México, Mazda 2, el manejo, no tiene tanta potencia como el Versa, pero el Mazda 2, es un manejo, digamos, más, disfrutas más manejarlo, el Versa se maneja muy bien, que no estamos diciendo, que lo tan malo es el Versa, ahí sí, ¿no? Sí, yo creo que, perdón, yo creo que son, los dos se manejan bien, con efectivos, pero Mazda, se nota un poquito más el refinamiento, en ese sentido, así es, el peligro, le llamarían, ¿no? Sí. ¿Cuántos autos ha producido Ford y General Motors? ¿En cuánto tiempo? Sí. ¿No? O sea, al año, General Motors produce poco más de 8 millones de unidades, Ford poco más de 6. ¿Pero en México? En México no sé, probablemente su número esté, General Motors, tal vez alrededor de 450, 500 mil, Ford debe ser bastante menos, pero 400 mil, ¿en México 85 años? Sí. Sí, si nada, sí, pero luego de repente dije, ay, se me hizo como mucho, pero sí, ¿no? Sí, 85 años, sí, igual que la aerolínea esa del Indio. Excelente programa. Es que nos recuerdan cada vez que subimos a la aerolínea. Excelente programa. Yo trabajé nueve años en la planta de Honda en el salto en la área de ingeniería. Estuve platicando con uno de mis amigos que aún sigue en la planta y me comenta que la planta de Honda en México se queda solo para fabricación de autopartes y la producción de motor. Autocicletas, que por cierto, creció bastante los últimos años, ¿sí? Solo se cierra. Sí, solo se cierra la planta de autos, ¿no? Entonces, por ahora, está como tú dices, ¿no? La planta de motos y la planta de autopartes y de productos de poder. Pero, híjole, tú le apostarías, tú estuviste ahí, ¿apostarías tu dinero en que esa plata va a seguir por muchos y muchos años? Produciendo motos. Pues, yo tengo mis dudas. Ojalá y siga. Aún así, no es lo mismo que producir coches. Exacto. ¿Recomiendan un BMW Serie 3 2012? Mira, el producto es bueno. Si viviéramos en 2012, sí. Sí, el producto es muy bueno. El detalle es, cualquier reparación que vayas a tener que hacer va a costar mucho dinero. Entonces, necesitas estar consciente de eso, ¿no? Y entender que una reparación mayor, por ejemplo, si se te daña la caja, tal vez la reparación de esa caja se cueste más que el coche. Entonces, si estás consciente de eso, ¿no? De que un cambio de aceite es mucho más caro que en un coche normal, etcétera, etcétera. Órale. O sea, en durabilidad, los alemanes premium no son, digamos, no son Toyotas, ¿no? Tampoco son desechables. Y como todos los coches, depende mucho del trato. Que la gran mayoría de los que compran premium, que digamos, que les trate bien, 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 lo que se dice bien, no. Entonces, tómalo con calma. Híjole, no sé, yo no sé si me lo compraría. No, yo no. Yo no. Gracias, Vaino. Pues sí, es un riesgo. Gracias, Alonso. Gracias. Gracias, amigos. Nos vemos aquí en Auto Estéreo el día de mañana, 3.30 de la tarde. Gracias.